Hola, bienvenidos todos y todas a mi canal, yo soy Mr. Pepe y hoy estamos aquí en Raid Shadow Legends. Como vieron en el video, hoy vamos a hablar de un épico, uno de los mejores épicos del juego, que está en la tribu de los Ogretes, y el mismo es Aplastacranios. Uno de los únicos 3 campeones que tiene contraataque en área, la habilidad de poner el buffo de contraataque en área. Básico y sencillo, su primera habilidad, ataca a un enemigo, aplica un debuffo de 50% de curación reducida si el objetivo tiene menos defensa que este campeón. Su segunda habilidad, aplica un buffo de 50% de protección de aliados a todos los aliados excepto a este campeón durante 2 turnos. Y aplica un buffo de contraataque a todos los aliados excepto a este campeón durante 2 turnos. Aplica un buffo de inmortal a este campeón durante 1 turno. Lo podemos, con libros, bajarlo a 3 turnos de reutilización, lo cual lo hace una pieza perfecta para el jefe de clan. Lo único que tenemos que tener es mucho cuidado con que él no sea el objetivo del aturdir. Tengo una habilidad pasiva que reduce un turno la duración de todos los debuffos de este campeón al inicio de cada turno. Sin embargo, a pesar de que él se va a quitar el aturdir, no nos va a servir ya que igualmente el delay de esta habilidad va a continuar un turno más por el mismo aturdir. Por eso es que tenemos que estar muy alertas con que él no sea el objetivo del aturdir. Por último, tiene un aura que aumenta resistencia a aliados en crites de facción en 45, lo cual no está nada mal, no es nada relevante, pero ayuda. Como en un diseño bastante, no sé, bastante ogrete. El casco me recuerda a los El Señor de los Anillos cuando le ponen la mano. Obviamente esto es una marca de sangre, no tiene nada que ver, pero me parece curioso. En cuanto a la necesidad de ponerle libros urgente, es la segunda habilidad, Muro de Piedras. Obviamente, como le digo, nuestro principal uso para él va a ser en jefe de clan, por lo cual queremos que esta habilidad esté en 3 turnos. Si ustedes no tienen la mala suerte que tuve yo, y con un libro les queda aquí, perfecto, esta habilidad, aunque no está mal, porque lo único que aumenta es el daño, no es necesario. Ahora, algo, entre comillas, necesario para este campeón al momento de construirlo, que ahorita lo vamos a ver, es que no queremos nada de puntería, ya que no queremos que él ponga este bufo de curación reducida al jefe de clan. Igualmente va a pasar, de vez en cuando va a pasar, no se tengan que preocupar por eso, sin embargo, intenten llevarlo con la menos cantidad de puntería posible para evitar que esto sea frecuente. Vamos a comenzar con las maestrías, las maestrías vamos a ir bastante fácil, vamos a coger la rama de ataque, precisión mortal, aumentar la probabilidad de crítico más 5%, luego vamos con golpe preciso, aumentar el daño crítico, succionar vida, vamos a querer que él robe un poco más de HP, que se cure, igualmente a él lo vamos a llevar con set vampiro, o de robar vida, porque es necesario, no queremos que muera tan rápido. En esta parte, más 8% de daños a objetivos con menos del 40% de HP, depende mucho, ya que... Depende del jefe de clan, que tan rápido lo bajan en su clan, si lo bajan muy rápido, si lo bajan lento, también podríamos ir... Esta no es tan útil, pero podríamos desviarnos un poquito para acá, yo la tengo aquí, no importa mucho, luego voy a escoger el 30% reducir, Esto más que todo es para otros lados, criptas de facciones, puede ser que en las primeras criptas de facciones, esto los ayude a que el contraataque se regrese un poquito más rápido. Vamos a elegir por acá, más 6 daños al atacar a objetivos con más máximo HP. Obviamente, como les dije, como les he repetido, nuestro principal objetivo es el jefe de clan, así que esto no va perfecto. Más 2% de daños con la habilidad base de este campeón cada vez que se usa en batalla, a un máximo hasta 10%. Obviamente queremos que haga la mayor cantidad de daños posible. Y como su primera habilidad es de un solo ataque, vamos a escoger maestro de la guerra, así nos ayuda con más daños y con mejores curas. La segunda parte lo vamos a llevar con defensa, este es un campeón defensivo que por cierto pega bastante fuerte. Vamos a ponerle estabilidad, sufre menos 5% o menos en daños de ataque diaria, aumenta un 5% las curaciones de los buffos que recibe este campeón. Vamos a bajar por acá, 50% de probabilidad de eliminar un debuff aleatorio a este campeón, al perder un 25% más de un máximo HP de una sola habilidad enemiga. Lo cual lo puede hacer un poco útil a la larga contra el jefe de clan, recordemos que mientras más avancemos más duro nos va a pegar. Sufre un 0.75 menos un daño de un enemigo en específico, ya sabemos que el jefe de clan, 50% de probabilidad de contraatacar cuando este campeón pierde el 25% o más de máximo HP en una sola habilidad. Y por último, 20% de probabilidad de contraatacar a un enemigo cuando aplica un debuff a aturdir, dormir, bla bla bla. Lo que aquí nos importa realmente sería el aturdir del jefe de clan. Por los momentos, yo lo único que le he puesto son los accesorios, defensa, un anillo de defensa, daño crítico en el amuleto, preferiblemente sin puntería, yo no tengo otro, así que le dejé este. Y un estandarte de defensa con velocidad. Lo que yo he experimentado, más o menos, en mi otra cuenta, este igual fue mi primer campeón de contraataque, es bastante útil irse por guantes de probabilidad crítico. Principalmente si tienen velocidad, como les dije, yo lo voy a construir con un set de robar vida. Así que me voy a ir por la mayor cantidad de probabilidad crítico que pueda, para que haga daño, preferiblemente un pecho de defensa porcentual. Igualmente las botas, unas botas con un buen rol de velocidad quedarían perfectas y arriba, dependiendo de lo que estoy buscando, puede ser más probabilidad crítico, un poco más de defensa en el escudo, daño crítico, etc. Así que en estos momentos voy a terminar el build y ya nos vemos. Aquí ya tenemos listo, ya lo vestí, quedó así, tiene 40.000 puntos de vida, 4.293 de defensa, 1.71 velocidad, la velocidad es bastante importante en aplasta cráneos. Recordemos que él tiene que ser el más lento de todo el equipo, y así él va a ser el último en atacar y en poner su habilidad, para que así todos estén en contraataque. Probabilidad crítico en 100%, excelente, daño crítico solo 111%, no pude hacer más, no tengo mejores piezas, como para agregarle un poco más de daño crítico. Y puntería lo más bajo que pude, fue 89, lamentablemente hay muchas piezas en las que podría prescindir de la puntería, pero no tengo mejores piezas. Por ejemplo aquí, creo que por acá, aquí hay otro 11 de puntería, pero como les dije, lo básico, botas de defensa, coraza de defensa, el resto son 4 piezas del set de robar vida, con probabilidad crítico. Aquí busqué probabilidad crítico y velocidad, probabilidad crítico y realmente no tenía un mejor casco, como para agregarle daño crítico o velocidad, sin tener que contar con los glifos. Y por último, aquí quería la defensa, intenté conseguir más velocidad, pero al final lo que salió fue el daño crítico. Entonces, vamos a verlo en acción, quiero probarlo primero, aprovechando que está abierta en la cripta de los ogretes, vamos a ver que tan rápido es, realmente como se dan cuenta, no es que tengo el mejor equipo. Vamos a ver si esto, vamos a ver si esto sirve por acá, y vamos a ver que tal nos va. Como vieron, normalmente son 40 segundos, lo que hago con mi equipo, entre comillas, normal, más que todo es por el... El vellower, se me fue el nombre en español, ya que es el que ataca y pega más duro. Sin embargo, vamos, entre comillas, con buena velocidad. La última oleada es la parte fastidiosa, porque la última oleada tiene los tipos estos que cuando mueren regresan y regresan con un bufo de bloquear de bufos. Y esta es la parte más útil del contraataque, en el caso del aullador, que cuando tiene el contraataque, obviamente va a usar su primera habilidad, la cual hace daño en área, con lo cual nos va a ayudar a ir un poco más rápido. Como les dije, aquí están estos dos tipos, que son los que hacen lento esta partida, sin embargo, parece ser que un poquito más lento que lo que hago normalmente. Ahora hay que esperar a que este tipo pueda atacar, y ya estaremos listos, todavía no es 3 estrellas, así que me falta mejorar mucho el equipo. Pero vamos a lo que realmente importa, vamos al jefe de clan. También por cierto les recuerdo, si se pueden unir a mi clan, les estaría agradecido. Estamos intentando bajar brutal, déjenme enseñarles rapidito el tag del clan. Lo pueden buscar como MRPP, Mr. PP Gamer, tenemos 13 espacios libres. Realmente necesitamos ayuda para bajar el jefe de clan en brutal y así poder pasar a pesadillas. Así que están todos bienvenidos. Lo normal, como ven, es entre 13 y 17 millones de esta composición. De esta composición voy a sacar a Boticario, ya que él ya no me va a servir. Y aquí es realmente indiferente donde los ponga. Sentinela Sepulcral, después le voy a hablar de esta setup, pero principalmente no sé muy bien cómo va a funcionar acá en el jefe en brutal. Lo estuve viendo por una página. Después, si quieren, les hablo un poco mejor de ellas. Que por lo que veo, acá él va a ser el último en atacar en las tres rondas. Y él debería ser el objetivo del aturdir, ya que él se va a quedar sin el bloquear debufos de la Sentinela Sepulcral. Pero en pesadilla, esto debería estar correr perfecto y no deberíamos ser afectados ni por el debufo, por lo cual, el debufo de cualquier afinidad, por lo cual va a ser posible usar a este equipo con cualquier afinidad. Y nos vamos a ahorrar el aturdir. Lo básico de esta setup es retrasar el uso de la habilidad de la Sentinela Sepulcral. Vamos con las habilidades de todos. Vamos aquí. Y por último, Skull Crusher. Aplasta cráneo. Ahí vamos a comenzar con los contraataques. Por último, ya yo le doy aquí al atacar y le doy auto. Entre comillas, todo debería correr bien. Así que vamos a ver qué tal. Como ven, ahí, si estuviéramos en afinidad, nos habríamos obrado, dependiendo del jefe, el reducir velocidad, reducir ataque, creo que es el otro. Y el reducir puntería. Son, creo que los tres debufos. Y por último, el aturdir también nos los ahorramos con el mismo debufo. Vamos a ver qué tal nos va. Como les dije, son entre 13 y 17 millones lo máximo que he hecho. Así que les dejaré corriendo y nos vemos ahorita. ¡Gracias! 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 No está nada mal aplastacranios! No está nada mal aplastacranios como les mencioné, uno de los mejores campeones de este juego. Uno de los tres junto a Valkyria y junto a Mártir que tienen esta habilidad del contraataque en grupo. Lamentablemente él no se la pone a él mismo, pero ahí es donde entra la parte de la protección de aliados y el buffo inmortal que se coloca. Así que un campeón excelente. Espero que si han tenido la suerte de invocarlo, lo puedan usar como lo estoy haciendo yo. Recuerden que 171 es la velocidad para pesadilla, 191 se podría hacer la velocidad para super pesadilla. Igualmente hay una manera de usarlo en 171 para esa dificultad, pero bueno, eso ya será tema para otro día. Si al video les gustó, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en un próximo video. Chau! Chau!